No es prohibido desciarte en mi cama, sabes que te espero Y yo te beso en la boca y conmigo tú tocas el cielo Y es que me mata tu piel cuando estamos a solas Yo no sé ni qué hacer, tu cuerpo me descontrola Provócame, para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, en besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame, para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, en besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame, como tú lo mueves, me gustaría verte bailando en panty de viernes a jueves Pégate poquito a poquito y provócame No tengas miedo, vamos a ver ya que hay como se debe Una baby como tú por ahí no se ve, en tu rostro se te ve que tú te atreves No te voy a mentir más, seré breve, hoy tú te vas conmigo No te voy a mentir más, seré breve, hoy tú te vas conmigo Para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, en besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame, para hacértelo otra vez, como la última vez Caliéntame, en besarme no dudes, quiero tu desnudez Provócame, quisiera besarte despacio y que en mi cama tú acabes Quiero tenerte en mis brazos hasta que este fuego se apague Quisiera besarte despacio y que en mi cama tú acabes Quiero tenerte en mis brazos hasta que este fuego se apague Cogeme un pasaje a la Bahama, bailándome en ropa interior y sin pijama Pésame, como si no hubiera mañana, dice que no me quiere pero en la cama me ama Baby a mí me sobra lo que tu ex no tiene, roncarme no le conviene Es lo que él genera, yo lo gasto los weekendes Provócame, tú eres mi afrodisiaco, que de solo verte me pongo bellaco Besos y caricias de corrido, escuchando tus gemidos Yo me siento bendecido, me siento querido Cuando te quitas el vestido, lo que siento contigo jamás lo había sentido Asesina, te has convertido en mi medicina Yo te beso y nos devoramos en la esquina Bailarina latina, tremenda disciplina Llego a la disco y a todita se fulmina Provócame, la última vez que la hicimos Fue girar la conexión que tuvimos Y provócame, no sé si tú crees en el destino Pero por algo chocamos en el camino Y provócame, repetilo otra vez Sigo esperándote Te quiero comer Provócame, para hacértelo otra vez Como la última vez Caliéntame, besarme no dudes Quiero tus desnudes, provócame Para hacértelo otra vez Como la última vez Caliéntame, besarme no dudes Quiero tus desnudes, provócame Provócame Bebecita solo sin instrucciones Y yo me encargo del resto W, Mickey Paso haciendo los 90 piquetes, mi amor Mami, nosotros nos inventamos los piquetes Mek, wow, cariplicando a Wisin Los legendarios, high-end químico Linares Con doble Por lo Latin Music, baby J. 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 Gracias.